Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al show de Mireya. Se acaban de llevar presos a los piquilaos. Piqui, piqui, piquilaos. Todo el mundo sabe que los piquilaos tuvieron una baja. Tuvieron una baja que se separaron y todo, pero... Vemos que los piquilaos han volvido al negocio y están como que joseando y buscándose en su cuarto y todo eso. Bobo, 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 bobo. Se llevan a los piquilaos presos. Se llevan a los piquilaos presos. Una vergüenza delante de todo el mundo. Un artista que ellos conocen... ¿Qué problema? ¿Qué problema con los piquilaos? Así es que está trabajando la justicia porque la policía sabe dónde están los delincuentes. ¿Por qué no van y lo van? Los piquilaos que están joseando para echar para adelante, para sobrevivir, para buscar su fama de nuevo, buscando su sonido de nuevo, buscando sus pegados de nuevo. Y mira ahí Van supuestamente Hansel 15 Se los llevaban Para el estudio Y mira ahí Se los llevan Supuestamente Amanecer preso Ay 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 Los piquilados Que bobo Que lío esto Eso son todo domingo Te paran cédula Toma Llévalo como quieras Móntalo Y para que pide cédula Móntalo de una vez Te paran Te revisan Ven que tú no tienes nada Te vuelven a revisar Porque siempre te revisa uno Después viene otro malo corita Y te revisa de nuevo Ven que tú no tienes nada encima Nada Que no estás haciendo nada malo Cédula Se la da Súbalo como quieras Pero para que le piden cédula Súbalo de una vez Que bobo Los piquilados detenidos Ay piqui piqui Mira Supuestamente Amanecer preso Ahí sin hacer nada Que bobo Con los piquilados Bobo 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 Ay ay Que problema Con los piquilados Supuestamente Amanecer preso Porque unos policías Quisieron subirlo Súbalo 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 Ay 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 Que problema Que problema Con los piquilados Que tú crees De las autoridades Las policías De Santo Domingo Porque los policías Saben donde están Los delincuentes Si los policías Saben donde están Los delincuentes Porque no van a buscarlo Los policías Saben donde están Los delincuentes También por ahí Se ve Pilas de menores Por ahí Atracando Motores Atracando bancas Atracando gente Tuve que dándole golpe A la gente Porque eso es lo bueno Te quitan Lo tuyo Y también te entran A patatas Te entran a galletas Te escupen Te pisotean Te hacen de todo Donde está la policía Donde está Por ahí el video La gente Atracando De día De día Ya no esperen Que se vaya el sol No de día Atracando A la dos A la una A la tarde A tu ahora Tuve esos motoristas Que pasan atracando Quitando carteras Quitando prendas De todo Donde está la policía Ahí es que tiene que estar La policía Porque esa es lo que La policía Te piden cédula Y te suben Porque La policía Tiene que quitarte Tu documento Te depuran Llamando una vez Por radio Pan, 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 pan Te depuran Si tu no tienes Ningún problema Si tu no te están buscando Si tu no tienes Una orden de cadura Si tu no tienes Cualquier cosa Y si no hiciste Nada malo Vete para tu casa Vale Adiós Valle con Dios Claro Como la policía De Europa Aquí te van Si tu no tienes Ningún problema Para tu casa Hiciste cualquier cosa Si te tienen Que llevar detenido Te llevan O si no Te ponen una multa Tu unigen Papi Una multa La multa te llega A tu casa Ya está Porque hay que Llegarse por la cara Tiene documento No tiene su cédula Te da el nombre Papi Lo depuran Si no tiene nada Mándalo para su casa Porque tiene que Amanecer ahí preso Todos esos policías Que están patrullando En la calle Hay que agarrar Salir los buscados Cuando salgan A bebé Cuando salgan A bebé Cuando salgan A bebé Policías Mira para que Tu vas con el bueno Móntalo No comando Yo soy policía Yo soy esto Mire, mire, mire Me identifico Móntelo Haciendo un montón En la calle Montando a todo el mundo Porque si tu pides Cédula Y te dan la cédula Porque tu tienes Que montarlo El chico Si no te está Haciendo una mala Eso tienen que hacer Porque los policías También salen a beber Salen a vacilar Salen a A frontear Salen a pasarla bien Tienen que hacer lo mismo También tuve que los policías Por ahí En su día libre Se van a beber Todo eso Si, en su día libre Ellos puedan hacer lo que quieran Ya, pero también hay que hacerle a ellos Móntalo No comando Mire mi cédula Mire mi Mire Mi carnet Que yo soy policía Yo soy esto Móntelo Para que tu veas lo que se siente Para que los policías Aprendan de su propia medicina Que vean un poco De su propia medicina Ya, súbelo Mire los piquilados Seguro, supuestamente Como dice Hansel King Se iban a ir a paletudio A grabar A esto A los otros No Aparecen unos por ahí Que son los más tigres Que son los más rambos Que nadie se les salva Que hay que hacer lo que yo diga Súbanlo Porque Si tu lo puedes depurar Ahí mismo Tu llamas por radio Es algo que el nombre Pan, pan El número de cédula Lo depuran No No tiene ningún problema Ok, vaya bien Que bobo Con la autoridad De Que bobo Que bobo Que bobo Que bobo Y Seki Bicini Dice que Supuestamente Tú el que graba Con el alfa Si azara Si azara En el sentido Como que se le va La pegada Como que se le ve El sonido Ya Pero la gente Está mal Porque la gente Cree Yo grabo Tú graba Con el alfa Eso no te va a asegurar Una pegada Eterna No Por el momento Tú suenas Eso sí Por el momento Tú suenas Da fiebre Da calambre Eso sí Pero tú tienes que hacer Tu diligencia Mira Kiko El crazy Roche Le dio la mano Lo ayudó Trucho Que esto Lo ayudó Kiko Subió Un escalón Que hizo Kiko No bajó Kiko Un joseador Kiko Conoce el negocio Kiko Yo creo Que era Mata Manager Del Jerry Y todo eso Kiko Hizo su deligencia Mira Está Kiko Ahora En Miami Haciendo buenas Colaboraciones Mira Lanzó Un álbum El Domi El Domi Llegó El Domi Kiko Hizo su deligencia Kiko No se quedó Chochado Kiko No se quedó En un mueble No Kiko Tiene su deligencia Muchas dicen Que Kiko Eso fue un atraso De Kiko Y se veía Miami No Kiko Quiere Otro escalón Kiko No quiere Lo mismo Que pegar Un tema Y tener Cinco paris Tres paris Cuatro paris Dos paris Un día Kiko No quiere La monotonía Que es un toro Altita Pegan un tema Recogen todas las discotecas Todos los pueblos Todo Ya Kiko no Kiko Mira ese álbum De Kiko Ese álbum De Kiko Dio mucho De que hablar Muchos features Bueno Muchas colaboraciones ¿Por qué? Porque Kiko Hizo su deligencia El Cherry Y con La gente dice Que el Cherry Se le fue El sonido Todo eso Porque grabó Con el álbum No El Cherry Ha tenido Un problema Mira como Santiago Matías Dio como Que tuvo Un problema Con la gira Todo eso Que supuestamente Él estaba Como que Firmado Con Santiago No sé Que fue No se fue Con Bombón Se fue Con otro Ya El Cherry Tiene esa fiebre De viajar De viajar Tú no viste Que el Cherry Ante era Nueva York Que Nueva York Nueva York Fue Ya Pero la visa De Cherry No es De trabajo Cherry Tiene una visa De visita De paseo Cherry Va Visita Paseo La pasa Bien Se divierte Conoce Pero no puede Estar tocando Porque no tiene Su visa De trabajo Cuando A Cherry Le den su visa De trabajo Cherry Va a recorrer Y se va A buscar bien Se va a buscar A par de dólares Cómodos Porque Cherry Vende taquillas Cherry Taquillero En Europa Cherry La verdad Es que decirlo No tiene Mucho party Cherry No tiene Mucho party Tuve que Hacer un party Hoy Quizá El otro día Hacer otro Quizá Cherry No tiene Mucho party Pero Está bien Cherry Cherry Ahí va a recuperar Lo que invirtieron El Cherry Cherry Que es Bobbo Y como El Cherry Está apagado Está abatido Supuestamente Ya la gente Comienza a decir Que porque Grabó con el Alfa Haraka Kiko Grabó con el Alfa Ya Haraka Kiko Se le fue el sonido Pero Haraka Kiko Tuvo problemas Con su equipo De trabajo Que a veces Se le ve el sonido Porque tienen Problemas Con su equipo De trabajo Tienen esto Tienen lo otro Mira el Meloso El Meloso Grabó con el Alfa Y el Meloso Está bien Está bien Bien Tiene pila de Tema duro El Meloso Y el Meloso Grabó con el Alfa El Meloso Del Coro Del Alfa Y no vemos El Meloso Batillo No vemos El Meloso Quedao Porque Porque el Meloso Sabe Que no se puede Hacer ya Que tiene que Hacer su Diligencia Tu el que Graba con el Alfa Tiene que Hacer su Diligencia Tiene que Hacer como Hizo Kiko Prochi Le dio la Mano Que hizo Puapit Hizo su Diligencia Tienen que Hacer su Diligencia Todo el mundo Tiene que Hacer su Diligencia Porque El Alfa Tiene mucha Colaboración Pero el Alfa Hace su Diligencia El Alfa Hace su Diligencia Ay Ay Que tu Crees De los Piquilados Presos Déjame Tu comentario Porque Tu crees Que se Llevaron Presos A los Piquilados Porque Tu crees Que se Llevaron Detenidos A los Piquilados Y Hansel 15 En Grabadera Bobo